¿Cosa? Un atleta ¿Sí? ¡Arma atleta! Sí ¿Cosa? ¡Mantenete le posizioni! ¡Al tu servizio! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ai? ¡Sí! 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 ¡Atacate! ¡Attenzione! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja! Uf! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Sense evitarlo! ¡Ven! ¡Lo farò! ¡No! ¡Ven! 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 ¿Cosa? ¡Mantenete le posizioni! ¡Attenzione! ¡Stella! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Attacate! ¿Casa? ¡Sí! 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 ¡Vaya! ¡Sí! ¡Bene! ¡Senso esitare! ¡Lo farò! ¡Ahi! ¡Arma, trots! ¡Arma, trots! ¡Arma, trots! ¡Arma, trots! ¡Arma, trots! ¡Clarar, trots! ¿Qué? Sí. ¿Ai? ¡Attención! ¡Sí! 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 ¡Sanyaza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Sí? ¡Mantenete le posizioni! ¡Sí! ¿Cosa? ¡Sí! ¡Ai! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ai! 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 ¿Qué? ¡Ai, tú! Fuori dai piedi. Ti farò fare dietro fronto com'è quei patetici sbirri. Al tuo servizio. Attaque a ti! ¿Sí? ¡Sáñaza! ¡Sí! ¡Ai! ¿Cosa? ¡Balsam Salabunde! ¡Sí! ¡Sé un nemico degno! ¡Hai dimostrato di essere un buen rival! ¡E questo artefacto dell'orda di Eilith! ¡É tuo! ¡Ora puoi sconfiggere Iore! Iore è l'assassino di Eilith. Cuando lo habíamos accusado, ha affondado la nave di Eilith, el ballerino della schiuma. Ahora anche lui è custode di un artefacto. Non potremo riposare in pace, finché lo spirito malvagio di Iore non sarà stato sconfitto e i tre artefatti non riposino accanto al padre dei fiumi. L'assassino è spinto dal suo odio verso Eilith e la segue. Cerca Eilith e troverai Iore. Vai a Hammerberg, recati a sud e segui il fiume ghiacciato fino alla sua sorgente, all'interno del bosco. Sì e no. La grotta è invisibile per i vivi. Per trovarla, dovrai portare questo anello. Dei mercenari superstiziosi inviati da qualcuno. Un gruppetto di vignacchi che è fuggito senza neanche offrirmi un'occasione di lotta decente. Cosa? Lo farò. Cosa? ¡Suscríbete! 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 ¡Arma, truques! Gracias por ver el video. 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 Questo non finisce qui. ¿Qué? ¿Qué? Mantenete le posizioni. ¿Qué? 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 Bien. Lo haré. ¡In marcia! Sin hesitar. ¡In marcia! ¡In marcia! ¡Suscríbete al canal! 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 El portal es allí, esta vez estaré particularmente atento ¿Qué? ¿Pero el imperador? ¿Sí? ¡Arrivo! ¡Arrivo! ¡Sí! ¡Dimmi! ¡Attaccate! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Cosa? ¡Mantenete le posizioni! ¡Sí! ¡Attenzione! ¡Ah! ¿Sí? ¡Arrivo! ¡Arrivo! ¿Sí? ¡Per el imperador! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí! ¡E orla! ¡Un attimo! ¿Lo harán? Lo harán. Lo harán. Gracias.